Si no vengo a nacer Nunca por gota tu pasión Que tú vivirás enamorada del amor Nunca, nunca, nunca voy a olvidarte, nunca Porque a pesar de todo me amaste a tu modo Nunca, nunca, nunca voy a negarte, nunca Porque no comprendiste cuánto de mí perdiste Bandidosa, bandidosa Eres dulce, fatal y mentirosa Bandidosa, bandidosa Tu querer solo dura algunas horas Bandidosa, bandidosa, bandidosa En mi habitación quedan tus huellas de mujer No podré olvidar ese perfume que adoré Nunca borraré aquella mancha de carmín Sigue en el cristal, en esa copa que te di Nunca, nunca, nunca voy a olvidarte, nunca Porque tú me has marcado y a ti yo sigo atado Nunca, nunca, nunca voy a escaparme, nunca Te tuve entre mis brazos y ahí quedé atrapado Bandidosa, bandidosa Eres dulce, fatal y mentirosa Bandidosa, bandidosa Tu querer solo dura algunas horas Bandidosa, bandidosa Bandidosa Te tuve entre mis brazos y ahí quedé atrapado Gracias.